hola mi gente aquí andamos mi gente acá saludos desde las playas de rosarito en las rocas en hotel de las rocas aquí está bien a gusto con el agua así de el agua del océano pacífico que nos llega acá bien a gusto y abajé a la otra parte donde al otro acceso de la playa pues aquí por parte del hotel no es una chulada la verdad chicos me la estoy pasando bomba ya malena y yo comimos mire este aquí es el acceso no si hay que bajar unos cuantos escalones ahí sirve para hacer pierna no y no pues a todo dar chicos la verdad que yo les recomiendo mucho aquí el hotel está súper bien hasta ahorita muy bien me han atendido en desde el check-in que llegué aquí la marea como que poco a poco va subiendo y tengo los precios están al fregazo nada descabellado todo todo muy bien los precios súper bien este ahí porque tiene su propio lugar para desayunar su propio restaurante su propio café tiene su palapa sus bartenders pues un hotel digno de las cuatro estrellas no está al fregazo yo ahorita ya más al rato voy a subir y voy a ya voy a poner mi shorts para para nadar y meterme un ratito al jacuzzi o al alberca a mi novia pues ella es un poquito más friolenta pero no pues yo estoy a toma a toma madre gracias a dios ahorita ella ella luego a lo mejor mañana se anima y ya se mete un ratito a la alberca pero hay como ella guste pero ahí ya se viene chila esa esa ola se viene grande no pues bien la pasando suave chicos yo me la estoy pasando todo dar ya la neta ya ocupamos este asueto ya un año un mes trabajando seguido sin parar pues ya 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 ocupaba este esta vacación y pues chulada la verdad ahí le sigo actualizando pásensela muy bien y los quiere su amigo el jurassic boy adan garcía aquí saludos saludos gente que andamos